Hola, soy Marcelo Figueras, soy escritor, soy guionista, soy autor de cómics, soy narrador, va en términos generales, que es la forma más fácil de definirlo, y estoy muy contento de estar aquí. En general esto surge de una propuesta puntual siempre, o sea, hay casos en los cuales puedes trabajar sobre una historia real, hay casos en que simplemente se te ocurre una historia original para el cine, y hay casos en los que te proponen concretamente adaptar novelas, o sea, muy raramente es el caso del guionista que dice, ah, yo quiero adaptar esta novela porque me gusta, en general es una propuesta que te llega a partir de un productor o de un director. En principio, todas las novelas que aceptó hacer me parecían sumamente tentadoras, me parece que la adaptación de una novela presenta un desafío a un guionista, y cada vez más en la medida en que la novela es mejor o a uno le gusta más, porque finalmente lo que uno está tratando de hacer es desarmar este juguete que es la novela, para armar otra cosa completamente distinta, pero con la intención de que el espectador de la película, el público de la película, sienta algo parecido a las emociones que tú sentiste cuando estabas leyendo la novela. Kamchatka es un caso bastante particular porque no fue convencionalmente la adaptación de una novela ya hecha y derecha, en realidad surgió cuando con Marcelo Piñeiro, un director con el que yo he trabajado muchas veces, estábamos buscando una idea original para una película, entonces ahí apareció el germen de Kamchatka, y lo primero que yo escribí fue una suerte de relato largo de sesenta, setenta páginas, una suerte de cuento largo o novel, después escribí el guión y después escribí la novela, lo cual es todo lo contrario de lo que se suele hacer, pero a mí como escritor significó una experiencia maravillosa, en general cuando lo que tienes que hacer es adaptar una novela que ya está hecha y cerrada, verdaderamente el trabajo de adaptación y de poda y de cambio que obligatoriamente tienes que hacer es doloroso. Ahora, cuando has trabajado una versión muy corta primera del texto y el guión y después escribes la novela, ya tienes tan claros los personajes y la estructura que te da una libertad narrativa que es casi como tocar jazz, es decir, la melodía, el motivo está absolutamente claro, y uno como creador se puede permitir digresiones y distraerse y meterse en otras cosas y detenerse y avanzar, y que es un proceso, digamos, que para el que escribe es absolutamente placentero como manera de crear. Estoy en el proceso de dirigir una película que sería mi primera película como director, es un proyecto para fines de este año o principios del año próximo, que se va a llamar Rey, finalmente, y que para mí creo que es un paso natural, algo que venía deseando desde hace mucho tiempo. Yo supongo que en buena medida todos los que escribimos guiones tenemos la fantasía de dar el salto del otro lado de la cámara, porque escribir el guión básicamente supone eso, que seas el primero en tratar de imaginar esa película, ¿no? Entonces, más allá de las indicaciones concretas que uno plasma en el guión, uno ha visto todo eso y significa que ha visto cómo se mueven los personajes, ha visto desplazamientos de cámara, ha visto posibilidades de montaje, entonces la tentación de llevar al acto lo que ya has visto en potencia en el interior de tu cabeza, verdaderamente es muy grande. Es básicamente una historia de un padre y una niña con un desencuentro muy grande, con una niña pensando que ese padre ha muerto, y con el padre tratando de inventar algún mecanismo que le permita acercarse a su hija sin asustarla o impresionarla espantosamente como si fuese alguien vuelto de la tumba, para lo cual opta casi por accidente, por tomar el papel del personaje de un cuento infantil que él le contaba siempre a ella cuando era pequeña. Gracias. 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 Gracias.